La guitarra va a volver, acá te caer lo desea Lo único que quiero de la lucha, pero de la lucha es mi idea Si es un ganchi, pobre, que ganas, si no me sale, todo va a parar Si es un ganchi, todo va a parar, si es un ganchi, todo va a parar Si es un ganchi, todo va a parar, si es un ganchi, todo va a parar Si es un ganchi, todo va a parar, si es un ganchi, todo va a parar Si es un ganchi, todo va a parar, si es un ganchi, todo va a parar Si es un ganchi, todo va a parar, si es un ganchi, todo va a parar Si es un ganchi, todo va a parar, si es un ganchi, todo va a parar ¡Gracias!